Vas a estar tranquila esperando con tu tonta ambición Puede ser el tan millonario en su superesport Van a ir a cenar a esos lugares Donde conmigo nunca aún pudiste conocer Quizás mi fortuna de lata nunca te iba a alcanzar Para comprar todas esas pieles y esas pernas del mar Y ahora volas tan alto que ignoras al barrio Miras para otro lado, que ojo resucitador Vas a manchar tu camisa de fina seda Con el mejor champán que te va a convidar ¿Y acaso voy a estar en algún agujero Cruciendo mi saquito blusero? Vas a manchar tu camisa de fina seda Con el mejor champán que te va a convidar ¿Y acaso voy a estar en algún agujero? Cruciendo mi saquito blusero Cruciendo mi saquito blusero The Departamento de la Vía Cruciendo mi saquito blusero ¡Súper un maravilloso! ¿Y acaso voy a estar en algún agujero? ¿Y acaso voy a estar en algún agujero? Con el mejor champán que te va a convidar